Llegamos a un super brasilero, se llama, acá le dicen atacadista, me parece que los mayoristas son así atacadista Líder es la marca, acabamos de llegar, está muy cerquita de la ruta, hay que entrar un poquito, pero una cuadra nada más Y conseguimos lugar, a veces se preocupan y dicen, ¿cómo hacen para estacionar, para ir a comprar con el colectivo? Bueno, miren el estacionamiento enorme que hay acá, que no tenemos problema con eso Ahí está, atacadista, líder, líder atacadista, ahí está el lugar Y nosotros lo dejamos acá Acá se va a Invituba, que es un pueblo, con una playita Acá está la atacadista y ahí arriba está la ruta Allá arriba, ahí se ven los autos pasar Allá están las sierras Bueno, vamos a mostrarles un poquito los precios del supermercado acá en Brasil De lo que vamos comprando, las cosas que vamos encontrando Para que tengan una idea, más o menos, cómo es comprar en el supermercado Acá en este país vecino, a Argentina ¡Gracias! 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 Empezamos por la parte más copada del supermercado La birra Bueno, tenemos latas chicas, eso me llama la atención Mucha lata chica de 3.50 ¿por qué quieren pasar? esta es la más barata y vale 1.99 cada una que son más o menos 120 pesos esa es la más barata después tenemos esta que vale 3 reales 180 después tenemos otros tamaños que son estos tamaños, son la misma tamaño pero distinto, más para arriba de 350 la Budweiser vale 3.69 es más cara la cerveza acá hay Brahma no sé cuánto, vale 3.29 ¿cuánto es 3.29? 200 pesos la única que encontramos un poco más grande era esta de 4.73 que vale 3.29 entonces son 180 nosotros elegimos no hay variedad de cerveza roja, negra en contraste estaba en la Patagonia ya sí, pero eso habían importados de Argentina había cerveza argentina pero local no se trabaja la cerveza IPA salvo alguna artesanal pero así no es que las marcas tienen industrial variedades bueno y acá nosotros elegimos esta la más baratita porque consideramos que todas estas cervezas son bastante iguales las brasileñas son todas iguales para mi gusto son todas agua nosotros nos gusta tomar IPA y eso acá no estamos encontrando acá hay oferta de Coca-Cola para el que le interese 3.39 a partir de 12 unidades 3.16 la lata así de también de 3.50 la chiquitita ¿qué compraste ahí Río? ¿qué? ¿qué es eso? ¿qué agarraste? por otros peixao preto acá hay mucho mucho cuesta unos 7 reales ¿este coge el cargaron? 6.95 7.19 7 reales un kilo es vendría siendo unos 100 pesos menos no, no más 7 por 6 perdón 350 pesos un kilo de productos muy económicos hay otro estilo este es de otro color 9.99 todo es por kilo acá hay unos rojos 10.79 hay mucha variedad y mucho arroz también esto es todo el arroz un arroz a ver 4.99 este arroz blanco 4.99 ¿cuánto sería? está más barato 3.49 este son de un kilo está no nadado porque encontró algo muy barato de lo barato que sale limpiarte el culo o sea son 400 pesos y 12 rojos de papel de los buenos de los suaves pero estamos seguros que es este mili 4 por 30 F dupla sí 7.49 12 ¿es el de 12? no parece que no ¿y dónde dice? no, me emocioné el pedo ¿no? sí no es ese o el de 4 ah, este es el de 4 no, el de 12 vale esto 20.49 no, me emocioné el pedo no, está mal bueno 400 y pico de pesos 4 rollos de papel higiénico más o menos y bueno venden así muchos rollos yo el otro día igual compré 12 rollos a 12 a 12 reales pero no a ver bueno ah bueno harina harina ¿esto es harina? harina farinha de trigo farinha 3.69 350 no 200 pesos Paco está muy mal con sus cuentas ¿qué hay? el café en Brasil es mejor que en Argentina no hay duda mucho mejor y bueno ya agarramos este que vale unos 10, 11 12 reales hay 11, 59 ah no era 10 era 11 o sea estaremos en unos 700 pesos argentinos pero un café bueno y viene medio kilo es el más barato que encontramos pero bueno bueno o sea mejor que cualquier café argentino porque no es torrado no es torrado acá se produce café otra historia es como hablar de vino en Argentina bueno vamos a ver cómo es vamos a probarlo vamos a probarlo vamos a probarlo ¿qué encontraste Río? ¿qué es eso? coco pesado ¿cuánto vale? cuatro reales o sea 200 pesos más o menos un coco ya imaginamos que está bueno a veces en Argentina te clavas no sé un poco caro me parece igual un poco caro Río la melancia entera la melancia entera la sandía entera no hay en este momento pero vale el kilo 1.49 entera ¿no? hay que pesarla y ver cuánto es el kilo 100 pesos de kilo la papa 6.99 vale esta rosa serán unos y no sé 5.99 6 esta el kilo esta a ver Pacu banana que son diferentes son de Brasil el kilo unos 300 pesos una banana muy rica un poquito más de 300 ¿no? es como un dólar casi y a ver este limón que es para caipirines ya agarré 2.99 kilo encontraste una más brata encontré otra que esta era blanca esta es caturra o sea hay variedad de banana de acá hay dos pero hay muchísimas esta es más parecida a la que comemos 3 reales vendían siendo unos 200 pesos el kilo 62 por 3 ¿cuánto es? eh 190 ahí está ahí está y el limón que yo vi ¿cuánto sale? es 2.99 también 3 reales son 200 pesos el kilo el limoncito ese verde uva muy diferente no se parece a la argentina rica pero diferente 7 reales 7 reales el kilo ¿cuánto sería? vendría siendo unos 400 pesos un mola meilla 7 reales el kilo son unas ciruelas yo llevaría más decime la lechuga ¿cómo le dicen acá? al pase un clásico hidropónica buena dura mucho en la heladera ya lo constatamos 2 reales 2.29 son ya 150 pesos 150 pesos 120 120 algo un buen ramillete de lechuga que dura mucho en la heladera eso es clave también encontramos unas tapas de empanada que son pastel le dicen acá vienen un montón veganas la verdad que no sé cuántos son son 400 gramos vienen muchas no encontré donde diga cuántas son y son veganas a leer todos los ingredientes y valen unos estas son 5.79 reales 5.79 son unos 300 y pico de pesos ¿no? ninguna verdura más la molacha ¿agarraste bastante? agarré 3 me parece fíjate el tomate el tomate está muy caro pero si no comemos más tomate igual una vez encontré tomate barato no comemos más tomate vamos a tener que comprar salsa salsa hecha 10 reales estamos en los 600 o 700 pesos el tomate ese que aparte está bastante la betarraba que es la remolacha 2.99 ahora le vamos a decir así ya pueden hacer sus cálculos solo ¿no? un poquito 6.99 esto es kilo ¿le vamos a dar un par de tomates? está bien igual 6.99 ¿cuánto sería? 400 pesos 400 pesos es caro pero bueno comemos mucho tomate el río lo tuvimos que poner a ver una peli porque este video no se podría haber seguido haciendo no él quiere ir ya a comerse el coco ¿cómo comó? él quiere irse al colectivo ya mismo a comerse el coco bueno escuchá acá tenemos papa ya mostré los precios 6 reales 400 pesos el kilo de papa ¿tenemos todavía? ¿o hay que comprar? no sé pero no voy a comprar papa 400 cebola 5.49 un dólar casi 300 y pico la cebolla no tengo ni idea cómo está en Argentina porque ya estaba fluctuando mucho el precio pero me parece muy cara cuando lo pongo razonable ¿y esto qué es? otra papa mira 5.49 300 y pico esta papa ¿cómo comó? este es una ganga por unidad me da lo que es esto debe pesar 2 kilos 1.99 estamos hablando de vamos a hacer chucrut 100 pesos vamos a hacer chucrut para que no saben lo que es chucrut 100 no casi 150 150 pesos o 160 no 120 130 130 el clásico este lo van a conocer el garoto será más caro en Brasil que en Argentina será igual alguien podría poner acá el precio ¿no? 10 reales 10 reales 10 por 62 620 620 pesos sale la caja de garoto vamos a decir 250 gramos 16 bombones si alguien puede averiguar y poner en los comentarios cuánto vale en Argentina ¿no? es este a ver capaz que no está el mismo porque es otro idioma garoto bueno y el pan dulce vamos a ver el pan dulce ya que estamos en esta época acá se dice panetone panetone estamos hablando de un pan dulce barato económico 13.90 400 gramos 13.90 estamos en unos 800 pesos el pan dulce de 400 gramos con fruta y con chocolate un pan dulce guerrillero ahí en los comentarios pueden ir poniendo qué le parecen los precios comparado con la Argentina pueden poner aceite 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 lo que más se consigue en Brasil es de soja se consigue en otros pero bueno lo que más hay de soja 7 reales unos 400 pesos